Yo no quiero un señor Y yo confío en bajar todo a pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no debes dar a todo? Tú te quieres ya, con un beso ya Y así todo podría ser mejor Oh, vaya, voy mejorando Ya no sigas acá Ningún chico se va a fijar en ti Debes ser más femenina Nuestros haciendos Nuevas ropas Modos violentos Muchos son Antes de empezar Medio retirado en el pasto Y nos mirábamos cada tanto Tu cuerpo y me han vivido respirar Oh, declaro que no puedas hacer La canción es la de Tienes más nueve de mí Oh, las niñas que querían ser Con los nuevos en la pared Y es vamos, nos íbamos Vamos, nos íbamos Vamos, nos íbamos Gracias a ti, Kairu ¡Vamos, nos íbamos! Y nunca hacemos nada Y nos trabamos mucho Y nunca hacemos nada Y nos trabamos mucho ¡Vamos, nos íbamos, nos íbamos, nos íbamos, nos íbamos Thomas Y nos trabamos mucho ¡Gracias!